Ya no siento lo mismo O sea, Alejandra, la loca celosa de la nada Quiero terminar contigo Saeed Palau y Alejandra Baigorria Terminaron su relación amorosa en la academia Esa pareja me encanta, mira que cosa más linda que soy Pero en realidad es que ya no aguanto el tanto Que fingido Que fingido, de verdad La pareja era una de las más sólidas del reality Me das motivos ahí Pero tú exageras todo, Ali Cae precisar que en la serie La pareja se encontraba atravesando Por una fuerte crisis de confianza Pues la popular gringa de Gamarra No confiaba en su novio Por lo que siempre lo estaba controlando ¿Quién me va a engreir todos mis golpes? ¿Quién me va a engreir con sus chapitas? Ay, no me pusiste chapitas Estoy mal Saeed Palau decidió ponerle fin a su relación con Alejandra Aunque los fans están un poco confundidos Ya que los integrantes de su exguerra actúan como ellos mismos Quiero terminar contigo Recordemos que Alejandra Baigorria Comprometió a Saeed Palau pidiéndole el anillo Y un Saeedcito en su cumpleaños No, 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 no Quédate, quédate Se viene, se viene Saeedcito Aunque no es muy ajena a la realidad Alejandra se ha mostrado muy intensa con Saeed Palau en su nidito de amor Para alegría de sus fans La pareja sigue más unida que nunca Y se mostraron juntos luego del capítulo del fin de su romance Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Break Por YouTube Asi Arias ¡Gracias por ver!